Fietonga ya cunca lote, fietonga ya como ewa Fietonga y talia honda, manga a talia honda para mi mujer a la bimbi Manga la la honda, y talia honda Que con la maíz a cunca lote Cunca lote ya, cunca lote, mamá hay más cunca lote Hacemos que fetonga falsi, tan duefetonga cunca lote Tan duefetonga cunca lote Fietongiapó, cunca lote, cunca lote Lote, johanga, lote, ay, ay, lele, lote Lote, lote, tepi, tepi, lele, lote, por qué te bejea ahí Uruaca cunca lote, lote ¡Lote! ¡Claro que bella! ¡Lote!